Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Preguneros 4T Noticias, servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos leyendo la información si es de su grado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entre esta información, de igual forma te quiero decir que tengas un excelente día, nos encontramos ya a sábado diez de junio del dos mil veintidós, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente te pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues cada vez salen más trapitos al sol sobre este personaje, Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del PRI, y cada vez, la verdad nos asusta más saber el tipo de persona que es, sobre todo alguien que estuvo como gobernador aquí en su estado de Campeche, y que simplemente para alimentar su ego, para alimentar sus bolsillos, utilizaba cualquier cosa. La perfecta definición de ególatra. En esta ocasión, ya vimos todo lo que ha hecho, y hay que decir las cosas, ¿eh? Este personaje, y es bien conocido aquí en Campeche, era una persona común y corriente, como un servidor, como cualquier ciudadano, que tiene que ganarse el pan cada día. Desde que entró a la política y empezó sus andadas, el señor se hizo millonario, y ahí sigue todavía. Personas que lo conocen, que en su momento no tenían el valor de levantar la voz, ahora lo están haciendo, y definen de cuerpo completo cómo es este señor. Hasta jóvenes se utilizó para poder hacerse de dinero y llegar a su tan ansiada presidencia del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Alguien que lo conoció desde sus inicios, desde joven, narra lo que hizo este señor. Golpeador, salvaje, misógino, porque así es como lo llamó. Y la verdad que a veces hasta espanta de qué son capaces de hacer para llegar al poder. Eso es lo que pinta de cuerpo completo a todos los políticos que pertenecen a ciertos partidos. Que se olvidan de lo que es su verdadero objetivo, que es la ciudadanía. La ambición puede más, desafortunadamente. El señor simplemente ha estado envuelto en una red para triangular dinero con bienes inmuebles, ya sabemos que comprando terrenos a 33 centavos. Cuando una persona pues tiene que trabajar todos los días para poder hacerse de su casa, ya sea el infonavit e irla pagando poco a poco y no hablemos de los años. Y este señor en poco tiempo se hizo multimillonario. Tal vez su pecado es querer llegar aún más. Y lo está pagando. El más reciente que salió fue el día de ayer que les presenté el señor hizo un mega magno concierto aquí en el estado de Campeche, unos meses antes que se declarara la pandemia ya oficialmente, en el que se embolsó alrededor casi de 20 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para irse directo al PRI? Nacional. Quiero iniciar con esto que le dijo en esta entrevista Carlos López de Mola, porque hemos visto que prácticamente ha llegado a tal grado de que hasta sus mayores aliados le han dado la espalda y nos vamos a esta declaración, esta confesión que hizo uno de sus, digamos en su momento, amigo, porque ahora ya él mismo lo dice, que se avergüenza de haberlo conocido en pocas palabras, pero escuchemos nada más esta parte para que veamos realmente quién es Alito, Alejandro Moreno Cárdenas. Este ajetreo no es Alito Moreno hoy casi un símbolo de ese PRI corrupto al que no quiere regresar a la gente. Ganamos dos, pero ¿por qué te pones en el PRI, Carlos? El tema es siempre el PRI con la vara alta. Mira, al final del camino, por eso yo respeto... ¿Cómo conoces? Sí, porque siempre... No, es que al PRI siempre le quieren poner la vara más alta que a todos. Siempre, siempre. ¿En términos de qué? Y en términos de todo, en términos de crítica, en términos de señalamientos. A ver, nosotros ganamos. Nosotros teníamos dos gubernaturas. Perdimos dos, ganamos una. Perdimos una. Acción Nacional tenía cuatro, ganó una, perdió tres. ¿Cómo está el resultado? Ganamos dos a pesar de todo, Carlos. De todo. De todo. De toda la campaña de desprestigio que nos han hecho. Y aquí estamos firmes. Mi punto va por otro lado. Y es decir... Sí, lo que quieren decir... ¿Tienen todos los argumentos? No, sí, oye, es... ¿Quién es eso? No, claro, no. Es lo que están diciendo. Quitemos al presidente del PRI. Es una visión que yo respeto, ¿no? Vamos a quitar al presidente del PRI porque es un lastre, porque está lastimando la coalición. Y vamos a poner a otro que va a romper la coalición y entonces van a instaurar una dictadura. No, no, es que no. ¿A lo mejor van a poner a otro que no rompa la coalición? Es que al final del camino, tú podemos hablar, estamos construyendo acuerdo y consenso. Bueno. El día de ayer le subió el video completito, parte del video, en donde el señor, pues, casi casi, diciéndole... ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? En fin. Ya hay línea para que destrocen a Alejandro Moreno Cárdenas, pero también las confesiones que se hacen, fíjense ustedes. Aquí, Manuel Sosa Gantuf, un campechano que conoció a Alejandro Moreno Cárdenas desde muy joven, narra lo que vivió con él y simplemente le dice sus verdades, en donde también en su momento utilizó a los atletas para poder hacerse de dinero, crear ahí, sí, un desvío, dando a entender que le importaban cuando no era así. Y el mismo Neutriolo lo confiesa. Escuchen ustedes nada más, señores. Carta para Lito. Alejandro, te escribo desde la comunidad de mi hamaca azul, tenía que hacerlo, tenía que expresarte directamente lo que pienso de ti. El por qué lo hago, lo identifico perfectamente, porque tengo la urgente necesidad de escribir lo que pienso de ti, porque las palabras escritas liberarán al menos toda la indignación que siento. Hacen justicia y son perpetuas. Siempre he sabido cómo eras, cómo eres y lo que serás. Eso no tengas dudas, por favor. Aún recuerdo como si fuera ayer la golpiza brutal que le diste a uno de mis más grandes amigos, ventajista, abusivo de tu fuerza física y tus habilidades para pelear. Abusaste de un joven indefenso que tirado en el suelo lo remataste a golpes, dejándolo malherido. Aún puedo sentir el dolor que me dio ver a mi amigo tirado muy maltratado. Aún te repruebo como lo hice hace más de veintiocho años de ese acontecimiento. Fíjense. Así era este señor. Para que vean que cuando se le dice que era un porro, es porque era así. Una vez más, una vez me buscaste para que diera una plática de nutrición a unos atletas campechanos. Desde el primer momento supe que era una farsa como tú y que esos jóvenes no te interesaban como no te interesa nada más que tu ego enfermizo. Y esa, gracias a Dios, fue la única vez que tuve contacto contigo. ¿Me creerías que en algún momento llegué a reconocer tus acciones? Puntualmente dos. Le diste empleo y buen empleo a todos los que te ayudaron en tu campaña para gobernador. Y dos, buscaste la presidencia del PRI nacional hasta que lo lograste. Esas dos acciones algunas veces escribí bien por ti. Pero nunca olvidé la clase de persona que eres. Escuchar los audios no solo confirmó lo asqueroso y ladrón que eres, sino que encendió nuevamente la llama de mi repudio por tus mentiras. Eres un delincuente en toda la expresión de la palabra. Misógino, abusivo, charlatán, ratero, etc. Saqueaste y endeudaste a Campeche. Le mentiste a todos con el único objetivo de lograr tus objetivos. Corrompiste todo a tu alrededor. Y contigo empezó la desgracia económica para nuestro Estado. Y sí, señores. Nuestro Estado de Campeche quedó desfalcado. Es desafortunado, ¿eh? Que en un Estado bondadoso, porque hay que decirlo, es un Estado bondadoso, no hay aluminaria. Han habido muchos accidentes en su momento por falta de luminarias en lo que es la entrada hacia la ciudad de Campeche, en la parte del malecón, de la costera. Y eso no les interesaba. Nunca le interesó. Es desagradable, y lo puedo decir así, es desagradable cómo este señor nos mintió presentando maquetas, diciendo que iba a hacer que Campeche vaya hacia el futuro. Que salgamos de ese retraso que tenemos. Jamás lo hizo. Todo era una mentira, todo era confabulado para que el señor llegara a donde está. Te culpo, te señalo, y declaro que eres un sinvergüenza estafador. Siempre supe que el tiempo revelaría tu verdadera identidad. Siempre supe en mi corazón que algún día te vería caer con la misma fuerza de tus mentiras, de tu, perdón, de tu putrefacta y perversa mente. Siempre lo supe. Porque sé que al final tengas los bienes materiales y los millones que tienes en el fondo. Eres una mentira. Eres la degradación de lo que un buen político puede ser. Alejandro, no te puedo pedir reconocer tus audios, tus mentiras y tus mañas. Sería como pedirle a la luna que dé rayos de sol. Cuando te ves al espejo, te reconoces. Piensas en el daño que le hiciste a miles de familias campechanas. Piensas en el daño que le has hecho a tu partido. Alejandro, en la vida hay cosas más valiosas que el poder. Por ejemplo, la familia, la paz mental y espiritual, el bien común, la educación. Cosas que nunca entenderás. Para mí, Alejandro, no dejarás de ser un pandillero, un bandolero, un embustero, un delincuente. Así seas el presidente de México. Que ese es otra, otro de sus sueños. Te mando mis letras y mi reprobación total desde mi cómoda hamaca azul que me recuerda más que, más, perdón, que me recuerda que más vale vivir libre que dormir en billetes manchados de corrupción, violencia, injusticias, traición y deshonestidad. Finalizo haciendo la observación mayúscula que es un artículo dirigido puntualmente a ti, no a tus familiares, ni a tu partido, no a tus amigos, si los tienes. No se me vayan a ofender, por favor, que en el fondo también saben, incluso mejor que yo, cómo eres. Atentamente, Manuel Sosa Gantuz, mejor conocido aquí como Pimpón, quien se armó de valor y le expresó toda esta situación a este señor recordando lo que es capaz de hacer con tal de llegar al poder, pisotear a la gente y así lo siga haciendo. Quiero cerrar con esto. uno de los que no lo pidió y que ni siquiera se quiso referir a la SUT fue el presidente de México. Entonces, a lo mejor le conviene a López Obrador que alguien que tiene estos audios, que para mucha gente tiene cola que le pisan, se mantenga como dirigente de uno de los principales partidos de oposición. no conocen el mundo ideal para López Obrador. No lo conocen, es al revés, él tira la piedra y esconde la mano, porque me vas a decir, si no, lo que se está orquestando, me vas a decir que una gobernadora actúa de manera solitaria, pues obviamente una vez que se hace el desprestigio, pues que se quede alito. Pero no pasa nada porque al final del día eso que han hecho y han generado ese tema para que todos caigamos en ese distractor de lo que está haciendo con el partido, hoy se dieron cuenta ni que con esa campaña de dos meses que hicieron antes de la elección nos pudieron evitar. Ganamos dos estados, Carlos, aún con la elección de estado, aún con los pactos con los criminales, aún con toda la presencia de los servidores públicos desviando de recursos, con todo eso ganamos dos. Y te voy a decir que si lo que sí quiere el presidente y lo que quiere este gobierno, lo que quiere es quitarme a mí del PRI para que llegue otro al PRI de rodillas para que le digan esto te va a pasar y para que al otro día, Carlos, envíen la reforma eléctrica, la reforma electoral, se las aprueben y esto se convierte en una dictadura y eso es lo que no podemos permitir. En el último de los audios se habla de transferencias, de pagos que entra en cuatro a mi cuenta, de Sofón, luego sale un reportaje de 35 propiedades. Te quiero aclarar eso porque ayer tuve la oportunidad de platicar. Todo eso es un show, Carlos. O sea, es increíble. No existen esas 35 propiedades. No, a ver, Carlos, están ahí. No, no es cierto, no es cierto. Te reto a hacerlo aquí. Pues no las vias. Te reto a hacerlo aquí. No, porque las propiedades que yo tengo están en mi declaración patrimonial, Carlos. Sí, todas truqueadas, todas a un valor ridículo. ya quisiéramos tener esa oportunidad de adquirir esas propiedades a ese valor a centavos. en fin. Para eso llegan estos políticos al poder. Y ojo, porque estamos a tiempo de cambiar todo esto que en su momento pues nadie hablaba. La verdad, yo lo tengo que reconocer y lo tengo que decir abiertamente porque es la verdad. Agradezco que haya llegado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Porque si no, jamás nos hubiésemos entrado de todo esto. No veríamos cómo toda esta oposición está desquiciada. Y es por una razón. Porque las cosas ya no son como antes. Y porque se hicieron este tipo de arbitrariedades, transas, corrupción, ahora son exhibidos. que queda ahí. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Que sigan pasando un bonito sábado. Un bonito sábado.